¡Hola gente! ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy estoy muy emocionado porque gracias al hashtag del Nacho que se hizo Trending Topic le dieron unos accesos directos a los servidores de Latinoamérica de Pokémon GO así que vamos a ir, nos vamos a juntar, vamos a capturar Pokémones, vamos a recorrer todo Santiago y los lugares importantes de este, la moneda, la plaza de armas y vamos a flipar Ahí está el Star Me, no sé si lo ven, está ahí el Star Me así que lo voy a capturar chicos y nos vemos cuando encuentre el Nacho Estoy en el Costanera Center aquí, listo para jugar con los niños Estamos listos cabros, así que vamos a jugar Pokémon GO y vamos a recorrer todo Santiago ¡Chao Capro! ¡Chao Capro! ¡Chao Capro! Aquí uno intentando ser maestro Pokémon Oye, estoy trabajando todos ahora que Pokémon he capturado He atrapado a un Weedle y a un Caterpie Bueno, ya hemos caminado alrededor de 3, 4 estaciones de metro He atrapado puros Pokémon básicos Pokémon que podrían estar en la ciudad perfectamente Como los Caterpie, los Weedle, los Pidgey Todavía no aparece así como un Pokémon que realmente queramos Así como que, ah, atrapa a este Pero falta un poco de trayecto Así que, vamos Cabros, cabros, cabros Me aparecieron los cuartos Cabros, me aparecieron los cuartos Miren, miren, miren No, 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 no No, 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 no Ahí, vamos Dos ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Cagaste! ¡Oh! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¿Cuál es su nombre? María Teresa María Teresa, ¿qué se siente que le aparezca un rato ahí en la mesa? Está ahí en la esquina ¡Genial! Si quiere, le puede hacer cariño ¡Captúralo, captúralo! ¡Para que se calme! ¡Para que se calme! ¡Oh! ¡Para que se calme! ¡Oh! ¡Para que se calme! ¡Nanay! ¡Nanay! ¡Oh! ¡No! ¡Está fiero! ¡Está fiero! ¿Está fiero? ¡Si! ¡No quiere! ¡Dale! ¡Estamos! ¡Si! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uno! ¡Uno! ¡Al su estilo! ¡Dos! ¿Lo está capturando? ¡Tres! ¡Ya! ¡Ahora sí puede! ¡Ahora sí puede! ¡Le tendré que dar un beso celular! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a tratar de atraparlo! ¡Y! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Ya! ¡Listo cabros! ¡Mira el agua se queda como congelada! ¡Si! ¡Ya está! ¡Tienes tu puto horsey! ¡Sé feliz weón! ¡Sé feliz! ¡Vamos vamos! ¡Voy a ser el mejor maestro Pokémon de la vida! Chicos, ya he jugado bastante Pokémon GO Hemos recorrido bastante Estamos desde el costanero norte Llegamos a la estación Salvador Estamos en el parque del aviador Creo que se llama Nunca había estado aquí Y gracias a Pokémon GO Ya he aquí Y muy bien, muy bien Capturé algunos Pokémon básicos Todavía como que no... No llego a... A tener así como los Pokémon más bacanes O más geniales que... Que quiero Pero... Ya empezó Uno de los mejores momentos de jugar Pokémon GO Fue... Poder interactuar más con la gente Estábamos grabando Y una señora se acercó Había muchos Pokémones en todas partes Pero como estábamos en la ciudad Había muchos Pokémones de ciudad Así como los Rattata Los Pidgey Y... Y encontré al maldito Squirtle Y se escapó loco Se escapó Y eso... Es agua Algún día te atraparé a Squirtle Algún día La plaza de armas Espero que se esté escuchando un poco Estamos jugando aquí Con el Nacho El Cucho Y el Jerko Y estamos caminando demasiado Mucho, 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 mucho Yo presencié Como empezó a caer la civilización en Alemania Cuando salió este juego ¿Qué va a pasar? Pitonizo Primero Van a ver grupos de gente caminando Todos mirando el teléfono Chocando con árboles Chocando con postes Chocando con autos Después de eso Las cosas empeoran Esta gente Al otro día Se empieza a poner En la calle Se queda parado Mirando el teléfono Todo el rato Y después Lo peor ¿Se acuerdan de los juegos de Pokémon? Cuando uno se preguntaba ¿Por qué mierda hay gente parada en la calle a las 3 de la mañana? Eso sucede Bueno chicos Eso ha sido el capítulo de hoy de Pokémon GO Capturamos dos gimnasios Y eso ha sido todo Nos vemos Comenten aquí abajo Si quieren algún video más de Pokémon Y nos vemos Adiós